El IBEX ha caído un 0,21% este miércoles pero ha conseguido mantener el nivel de los 9.000 puntos al situarse en los 9.059 puntos y eso que Inditex ha caído casi un 4% tras presentar unos resultados que han sido bastante sólidos pero los inversores han apostado por vender el valor después de las fuertes subidas que acumulaba hasta el día de hoy. El sector financiero también a lastrado al selectivo español a la espera de que mañana se reúna el Banco Central Europeo. Se espera que Mario Draghi anuncie un paquete de estímulos sin precedentes. Todos los bancos del IBEX 35 han terminado la sesión en negativo excepto Sabadell que ha caído un 0,33%. Pese a estas caídas el selectivo español ha conseguido salvar la jornada gracias a valores como Siemens Gamesa que ha subido un 4%. Indra, Acciona e IAG que han subido más de un 2%. Miramos al mercado de divisas donde el euro está sufriendo bastante frente al dólar y se cambia a un dólar con 9 centavos por su parte en el mercado de materias primas. El barril de Brent también cotiza a la baja, cae alrededor de medio punto porcentual al cierre del mercado español y se paga a 62 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias por ver el video.